La Perla del Pacífico es un paraíso anclado en el inmenso mar de Balboa, donde nativos y visitantes disfrutan de sus hermosas playas para el descanso y sano esparcimiento. Estamos integrando esta actividad con la prestación del servicio de turismo rural, aprovechando la ubicación estratégica que tenemos, que contamos con el río Caunapí. Hasta ahora nosotros ofrecemos, en lo que tiene que ver en la cuestión de restaurante, ofrecemos la cachama frita, la tilapia igualmente frita y también el zancocho de gallina criolla. Es de resaltar que el río Caunapí, a su paso por esta zona, ha establecido playas naturales que ligadas al encanto del paisaje, se convierten en un gran atractivo turístico que está siendo visitado en la actualidad por nativos. El río Caunapí ofrece unas playas muy bonitas, muy representativas, las personas, inclusive su mayor parte de los que nos visitan es la localidad de Tumaco, personas también de Llorente y todas las veredas circunvecinas a la ubicación que tiene nuestra empresa. Las personas pues ahora han optado en visitarnos porque nosotros ofrecemos, digamos, que algo natural, directamente las personas bañan en el río, pues hasta ahora estamos nosotros empezando, la idea es fomentar el turismo realmente como tiene que ser, porque se piensa el montaje de balnearios artificiales, las piscinas, que hasta ahora no tenemos nosotros ese servicio. Finalmente, el representante legal de Azocultivos invitó a nativos y visitantes a disfrutar de un paseo diferente a orillas del río Caunapí.